Abrimos aquí, sacamos la tapa, la encajamos aquí y ahora vamos allá atrás a hacer el pago y la selección de los bares en la pantalla de allá. Seleccionamos el idioma, seleccionamos los bares. Colgamos la manguera. Es muy importante el ángulo de entrada para que encaje limpio. Una vez esté aquí, pulsamos y comprobamos que esté bien encajado. Pulsamos Start y lo que hace es la comprobación con el depósito para saber cuántos bares tiene dentro y cuántos tenemos que repostar. Pero ahora seguramente como detectarás que está absolutamente lleno, no hace falta repostar. Normalmente son 700 bares y ahora son 720 bares. Seleccionamos. Entonces el sistema tiene que sujetar un problema. Básicamente es esto. Ahora mismo no necesita. Seleccionamos. 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 El ángulo es importante de retirada también. El ángulo. El ángulo es importante de retirada también. El ángulo es importante de retirada también. Gracias.